y pero si es, me gustó que salió de esta tarea Learning también sobre cómo están FK en tanto me satispa y enrique ayo tita no me traje maroni amena pinta de capi chiquita y de pae eni acá programa así a nyan en oceanica y pescara tatsy meca time ayotero yoga negra para la charlita no va a tratar la carta no shaninka y diente catherine mishirenta no sé ni ganó vez a también viro acá para mena jita manajero hoy ni ha mento si te ve perú a lo que está quemaron y también meca apatía la cámara ya coya o que me está pidiendo saber o tamaño y se me ve nunca van tajé y tempia intentan a el programa no shaninka para me ahora choran a montajar y meca coya quita y te rica ahora y lo ente va meten caro ponia nauta loreto ahora ana luisa tempa ríos gonzález y romeca antaquero casanga panaro y canté tiro con juro así tampia anta veda que hojada que anta yo tan espanco que universidad nacional de san marcos dime no sabía que iría a caer y mexique o sangana daquero meca occa casanga panaro un sistema mena va a gritar a 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 antáyotir y occa ah 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 no no me naco tiró meca y ahora y lo que no sanguinata que erica no sanguinata que meca no soy de la maestría que acá meca y en el hoy de obama tagna reanidori meca de la périta que meca era nomina cotere de iban chanahua hindi dori y lo que meca iban chanica ya meietari y dori y rota que no en la cotidona lori y rota que iroca a mena cotero panchantica y y en la cotidona lori y en la cotidona lori y en la cotidona lori y abysen chiri a la america y ok a bishmo y a takirikari pero le díori y en la cotidona lori y en la cotidona y en la cotidona lori 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 y en la cotid yurima de gano hata que me proyectaba el tema de la presentación de la televisión y aclarar es así que hay tini canta y tira antiguo en chato no ya que lo llama gran tarot en chato y doy tino ya está cada etí y no ya que le make is a que la isa canta coda carméca y díor en aquí no te que me tanta la carol y meca no quisiera no cananta y terino no sancionada y 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 lo hemos hecho y estamos demostrando a las personas que podemos seguir con nuestros sueños lograr la reinserción en la sociedad es el objetivo de los lolos orquesta sin barreras los sábados a las 9 y 30 de la mañana por tv perú somos todos y y y u y y d y y Porque somos Miskitaki, el dulce cantar. Y solo por TV Perú, ¡somos todos! Estamos viendo a Xía Ñane. Xía Ñane. Xía Ñane, Xía Ñane, Xía Ñane. Xía Ñane, Xía Ñane, Xía Ñane, Xía Ñane. Xía Ñane, Xía Ñane. Xía Ñane, Xía Ñane, Xía Ñane, Xía Ñane. Hay recursos no materables. ...y es que no se han convertido en las empresas, sino que se han convertido en estrategias como comunicarse. Asegamos, a través de una forma de negociación, ...y es que no se han convertido en una empresa, ...y es que no se han convertido en una estrategia, ...y es que se han convertido en una estrategia en el mundo. y aceite de oliva, palma aceitera. ¿Cuándo se llama Piquin, Antarote, Pantantajara, y el Oyenca, y el Meshaki? ¿Pamén? ¿O ti manda a una cariña en que se le ha? ¿En San Picoventa, ahí? ¿En San Picoventa? ¿En San Picoventa? ¿En Colombia? ¿En San Picoventa? 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 ¿En San Picoventa nombres de San Picoventa ahora? ¿En San Picoventa donde hay necesitas? EN San Picoventa, Puerto Bermúdez, Iscosasín, Santa María de Nieva, Naranjillo, nada Quedan en Caguayaga. Quedan en Caguayaga. Quedan en Caguayaga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.